En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Ejército Mexicano activó el Plan DN-13 en la zona norponiente de Morelia, Michoacán, tras las inundaciones en al menos 14 colonias, que afectaron a 386 viviendas y 1.500 habitantes. La colonia Carlos Salazar, la que está más afectada, ya pudimos hacer un recorrido con el general Uribe Toledo, el general comandante de la zona militar de Morelia, nos hizo el favor de venir y está activando en este momento el Plan DN-III para Morelia. El Ejército apoyará a los afectados en la preservación de sus bienes, transporte a los albergues y seguridad con apoyo de la Policía Municipal. Y el Ejército nos está haciendo el favor de participar para remover los muebles que ocupen ellos hacia las plantas altas y todo lo que ellos ocupen, los vecinos, pues que en esa parte nos van a ayudar en la logística, en la organización. Las lluvias de la madrugada de este martes descargaron en solo cuatro horas el equivalente al 25% del total anual. Fue más o menos el equivalente a una cuarta parte de las lluvias promedio anuales, cayeron en un solo día, es como un cubetazo completo. Protección Civil Municipal confirmó 386 viviendas y 1.550 personas afectadas de diversas colonias. En la Carlos Salazar, tres puentes, prados verdes, también tenemos manantiales, tabiqueros, traemos encharcamientos en varias avenidas y calles de la ciudad, Ciervo de la Nación, Avenida Universidad, Calzada Juárez, muchas partes traemos afectaciones. El organismo operador del agua potable agregó otros puntos vulnerables. Está también la Primo Tapia, está la Riaga Rivera, están las canchas de la unidad Cuauhtémoc, que es el vaso regulador también de allá del Carlos Salazar. Tenemos también Ciervo de la Nación, tenemos el Policía y Tránsito. El río Grande de Morelia está en el 100% de su capacidad y los 14 drenes al 85% se pronostican más lluvias. El río va bajando afortunadamente, pero el pronóstico es que parece que va a haber más lluvias. Entonces tenemos que estar en alerta. El escenario más adverso para Morelia en caso de que las lluvias se intensifiquen es de afectaciones en 36 colonias consideradas focos rojos según Protección Civil Municipal. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.